Judo leales del software SipiCat, episodio 4. Hola soy Clara, hoy continuaremos presentando el banner superior. Empecemos por corte guía. Primero seleccionamos los gráficos, y hacemos clic en corte guía. Aquí podemos establecer la línea principal. Podemos elegir el modo de línea. Puede ser una línea, un arco o ambos. La longitud y el ángulo, podemos establecer aquí. Veamos el resultado. Podemos ver que hemos agregado líneas principales a los dos gráficos. Pero si simplemente cortamos así, creo que la parte se descartará. Porque la línea principal del rectángulo interior no es correcta. Ahora tenemos que contar lo interno y lo externo. Haga clic en el triángulo pequeño aquí. Y luego haga clic en, distinguir contorno interior y exterior. Podemos ver que la línea principal del rectángulo interior cambió. El ángulo que establecemos es 45. Podemos ver que es 45 para el rectángulo interior. Pero es 90 para la línea principal en el punto de inicio. Esto se debe a que 90 es el mejor ángulo para el punto de inicio. La optimización automática se ha configurado en consecuencia. Así que no lo dud. Aquí está 90. También podemos agregar corte guía de salida. Seleccione el modo de línea principal, la longitud y el ángulo. Podemos elegir gráficos cerrados aquí solo para líneas iniciales. Podemos elegir un gráfico externo aquí solo para las líneas principales. Podemos elegir un gráfico interno aquí solo para las líneas principales. Esta función puede ayudarnos a hacer una eliminación rápida. Si queremos eliminar las líneas iniciales que hemos agregado, seleccione los gráficos y haga clic aquí. Podemos ver que las líneas se han ido. Si agregamos algunas microarticulaciones en los gráficos, podemos seleccionar los gráficos y podemos encontrar aquí para mostrar las posiciones de las microarticulaciones. Y luego haga clic aquí para eliminarlos. Compensar, se introducirá más adelante. Lo haremos primero. Veremos que habrá dos contornos. Uno es verde, que es el gráfico original, y uno es blanco. El, compensar. Si queremos eliminar la compensación, haga clic aquí, verá que el contorno blanco se ha ido. Ahora, continuaremos introduciendo esta parte, herramientas para un corte perfecto. Si no estamos del todo satisfechos con las posiciones de las líneas principales, podemos hacer clic en, post principal, y luego hacer clic en cualquier lugar de los gráficos, veremos que las líneas principales llegarán a donde apuntamos. Y también podemos hacer la línea de ataque desde cualquier punto y en cualquier ángulo. A continuación, pasemos a, exterior, e, interior. Pueden ser similares a la función de, corte guía, aquí. A partir de los gráficos actuales, podemos ver que la pieza que queremos después de cortar es la O. El rectángulo central es un desperdicio. Entonces podemos ver que las líneas principales son súper razonables. El rectángulo interior se corta desde el interior y el rectángulo exterior se corta desde el exterior. Pero si queremos cortar el rectángulo interior desde el exterior, podemos hacer clic en, exterior. Aquí, veremos que la línea principal cambió de dirección. Si queremos cortar el rectángulo grande desde adentro, podemos hacer clic en, interior, y la línea principal cambiará de dirección. Claro, lo que vemos ahora no es razonable. Nadie cortará así. Pero a veces nos encontraremos con algunos gráficos, en los que la distinción automática puede no ser muy precisa. En este momento tenemos que distinguir por nosotros mismos. Al igual que los gráficos, hay una operación de coborde, intentemos agregar líneas iniciales. Podemos ver que las líneas iniciales no son adecuadas. Hagamos clic en, distinguir contorno interior y exterior. Aquí, podemos ver que no hay diferencia. Entonces, aquí debemos hacer que las líneas principales sean correctas haciendo clic en, interior, aquí. Aquí. A continuación, introduzcamos la, referencia, aquí. Nos ayudará a establecer la posición de estacionamiento del cabezal de corte antes y después del corte. Podemos establecer una posición de referencia para los gráficos y una posición absoluta arbitraria. Ahora primero establecemos una posición absoluta arbitraria. Y luego haga clic aquí, podemos ver la pequeña cruz. Hagamos clic en, Start, aquí y veamos la ruta de ejecución. Podemos ver que la cruz roja, que representa el cabezal de corte, se mueve desde la posición que establecimos. Luego comenzará a cortar desde el punto de inicio. Gracias. El corte ha terminado. Podemos ver que el cabezal de corte volverá a la posición de estacionamiento que configuramos. Probemos, posición de referencia, haga clic en los tres primeros. Podemos ver que la posición está cambiando. Haremos clic en Start nuevamente y veremos la operación. El cabezal de corte se está moviendo hacia el punto de inicio. Después de cortar, podemos ver que el cabezal de corte volverá a la posición de estacionamiento que configuramos. Por lo tanto, en nuestro trabajo diario, debemos establecer una posición de estacionamiento adecuada para el cabezal de corte, de modo que podamos evitar muchos movimientos vacíos y ahorrar tiempo. El próximo episodio viene el viernes. ¡Hasta luego!